Cuando yo llegué, pues como el contrato ya estaba firmado y estábamos en ley de garantías, básicamente la única opción que nos quedaba era la de la ejecución del mismo. Entonces solicitamos la ejecución del mismo, verificamos, delegué a una abogada de la personería para que hiciera un estricto y puntual seguimiento al cumplimiento de las actividades que se habían pactado entre el doctor Arbeláez y el SAR Anticorrupción en su momento. Entonces comenzamos a hacerle una vigilancia y seguimiento a que el contrato se ejecutara. ¿Por qué? Porque había que cuidar los recursos de los ibaguereños. Entonces ya el contrato se había firmado, ley de garantías, había que ejecutarlo, no había otra alternativa. Entonces hicimos un seguimiento de eso porque mi política fue clara siempre y es que en la personería no hay y mientras yo esté no van a existir contratos corbata. ¿Pero él cumplió el contrato? Sí, él le entregó informes de actividades que se les estaban solicitando, que se les solicitaron por parte de la abogada. El contrato que él tenía, tengo entendido que era para conceptos, conceptos jurídicos. Entonces se le comenzaron a solicitar conceptos sobre viabilidades jurídicas que necesitaba la entidad y todo debidamente verificado por parte de la funcionaria a la que le delegué esa función. Y el contrato terminó y terminó a los seis meses de haberse iniciado. Obviamente yo no se lo renové ni se lo prorrogué. El contrato terminó y terminó y se liquidó ahí mismo. ¿El contrato por qué monto fue, doctor? El monto del contrato, bueno, él tenía un pago mensual de 3.200.000 en la personería. Eso fue lo que pactó él con el expersonero. En eso quiero aclararlo porque ese contrato y eso que sucedió fue algo del anterior personero. Quiero señalar que no es algo de esta administración y es importante dejarlo claro a la ciudadanía porque nosotros venimos haciendo un trabajo estos seis meses puntual, específico, un trabajo grande con la comunidad, recuperando la imagen institucional. Lo estamos logrando de a poco y entonces es importante que quede esa claridad en ese tema. Todos nos cuidamos mucho en eso porque obviamente nosotros sabíamos que no se pueden duplicar funciones. Aquí realmente, bueno, es muy cuestionable lo que se hizo, que en su momento se le haya dado ese contrato. Por eso nosotros le trasladamos a la Procuraduría esa información, pero nosotros nos cuidamos en ese sentido. Entonces los conceptos que nosotros solicitamos acá no eran contra la administración, sino conceptos netamente jurídicos de trámite y funcionamiento de la personería como un ente de control. ¿Este contrato si era necesario? Pues la respuesta está en que ya no está. Entonces, evidentemente muchas de las cosas que se hicieron en su momento no se necesitaban, ¿cierto? Y lo estamos demostrando hoy día, que estamos con menos haciendo mucho más. Pero fue algo que se hizo, esperemos que los órganos de control que tienen competencia sobre las personas que participaron en este contrato, pues realicen las investigaciones correspondientes. De hecho ya lo hemos solicitado y esperemos que así sea.